Es una experiencia muy linda, algo que venía esperando desde hace mucho tiempo y nada, es lo mejor de entrenar con el partido. Es decir, muchas experiencias dentro de que lo hayan llamado al primer equipo para ir madurando, para ir aprendiendo más. Claro que sí, aquí agarro mucho roce, ya empiezo a jugar más rápido y el juego es diferente. Ya después para bajar a mi serie es marcar otra diferencia más notoria. ¿Qué le ha dicho el técnico? Que ha andado bien, que tengo que mejorar los cambios de ritmo y eso se trabaja. Pero bien, dice que ha andado bien. ¿Y alguna posibilidad de debutar en alguna oportunidad por el primer equipo? Claro, las posibilidades están, ya solamente depende de mí, ir paso a paso, cada entrenamiento es lo mejor y esperar a que llegue esa oportunidad. La opción de la selección la ve lejana ya porque poco creo que lo han citado nuevamente. Claro que sí, ya cada vez se va alejando más, pero como siempre he dicho, la esperanza está y nada, seguir haciendo las cosas bien y esperar ese llamado tan importante que es lo que más espero. Bueno, el fin de semana ya se debuta por Copa Chile, ¿qué espera el plantel en general? Obviamente más que nada es ganar ese partido, empezar con el pie derecho y hacer las cosas bien, tratar de hacer una buena Copa Chile. Por último, ¿qué pasó frente a O'Higgins en la Su-17? Nada, se notó mucho la diferencia en lo físico, en los juegos tácticos, no mucho porque sí le tuvimos el balón, éramos superior a ellos. Pero bueno, el partido se gana con goles y hicieron más goles y perdimos el partido, pero quisiera la experiencia seguir trabajando porque se vienen muchas más semifinales y porque no finales. Así que como no iba a seguir trabajando, que esto no termine.